Y bueno, y una de las entidades que estuvo muy presente en este evento es la FADEAC y ya para charlar sobre esto tenemos en línea a Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC. Buenas tardes, bienvenido Roberto, Lía Gelfi lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, hoy justamente, bueno, fueron dos jornadas intensas, el stand de ustedes estaba a full, pero hoy justamente hubo una conferencia que hablaba de panelistas de FADEAC y hablaba sobre algunas cuestiones claves, ¿no? Que son, es necesario abordar en el cambio para lo que es la logística terrestre de nuestro país, ¿no? en todo lo que es el consumo. Bueno, yo lo que quería, Roberto, era que escuchara un poco cuáles son, a tu criterio, las prioridades a trabajar para este sector. Mirá, tenemos para hablar varias horas, si querés. Ah, bueno, podemos hacerlo así, capítulo 1, capítulo 2, hoy hacemos capítulo 1. Decía, en el panel decían que el 90% de las cargas de importación y exportación del país son por vía terrestre. Entonces, el panel tenía que ver mucho con la situación de los pasos fronterizos de Argentina con los otros países y cómo esto va en contra del transporte. Sí, bueno, en eso se está trabajando mucho. Los panelistas que estuvieron hoy son especialistas en eso. Realmente ellos saben mucho del transporte internacional, por eso estuvieron dando la charla hoy ahí. Sí, yo del transporte internacional, te digo la verdad, no entiendo tanto como esta gente, todo lo que me han dicho ellos, y vos escuchaste, esa es la realidad. Bueno, no es la realidad, pero yo los detalles del transporte internacional no los conozco a fondo porque no hago transporte internacional y no estoy en el tema. Vamos a, vamos, por supuesto, eran, la verdad que sabían mucho, vamos a invitarlos a Conexión Parques para tratar específicamente ese eje. Y desde FADEAC, ¿qué ejes se está trabajando? Para que también la audiencia conozca un poco más sobre la institución. Bueno, nosotros trabajamos, estamos trabajando. Primero, venimos el año pasado con el problema de los combustibles. Este año no lo tuvimos porque no hubo la cosecha que se esperaba. Entonces, estamos bastante complicados con el exceso de bodega que hay en el país. Al no haber, más o menos, se perdieron 1.700.000 viales de la cosecha. Entonces, hay camiones parados, empresas paradas. Eso es preocupante para nosotros. Eso es uno de los problemas que tenemos. Si hubiera habido cosecha, no hubiera habido gasol. Tenemos problemas con las cubiertas, seguimos teniendo. Si bien al no haber tenido la cosecha que se esperaba, o que se perdió, mejor dicho, no hubo problema con el gasol, pero el gasol no está como tendría que estar. Hoy tenemos, pero estamos agarrados con pinza porque donde el trabajo empiece a funcionar más o menos bien, nos va a faltar combustible seguro. Entonces, eso es uno de los problemas que estamos trabajando. Y bueno, después tenemos problemas de presión impositiva que tiene transporte que no cesa desde hace varios años y tampoco hemos conseguido como queríamos la emergencia en el sector para que aquellos que no han podido trabajar tengan algún beneficio. Tampoco se ha conseguido. Se trabaja en un montón de diferentes puntos. Padea tiene las 44 cámaras que están a lo ancho y a lo largo de todo el país. Son realidades distintas que tiene cada sector, cada provincia, cada zona. Entonces, se está trabajando en un montón de cosas. Como ha trabajado siempre, Padea, no es solamente ahora. Sí, por supuesto que es muy grande y viene trabajando hace mucho. Claro, hoy seguramente se han agudizado más los problemas. Por la inflación, por la falta de trabajo, por la falta de insumos. No tenemos camiones nuevos, los que se venden, se venden con sobreprecio. Y bueno, hay un montón. Por eso te digo, hay un sinfín de cosas que se podría hablar de todo lo que nos hace falta en este momento. Y la presión que sigue, que sigue positiva y se van haciendo nuevas, nos van cobrando nuevos, no solo impuestos, sino tenemos que hacer verificaciones de cosas que ya están hechas, se van superponiendo impuestos, hay una certificación de los camiones que hay que hacer, de los, ¿cómo te puedo decir?, de elementos que ya se venían haciendo las RTO o las BTB. Claro. Y hay una agenda. Entonces, se van superponiendo impuestos, impuestos no, cosas que nos van haciendo, ¡qué oscos! Vamos a llamarlo... Claro, y que finalmente eso luego se traduce también en los precios, ¿no?, de lo que consumimos el ciudadano de a pie. Y en costos altísimos que tiene el transporte por cosas que se van inventando y se van haciendo, que no las tenemos que tener. La certificación y la verificación técnica es más o menos lo mismo. Pero hay que ir a un lado para hacer unas cosas y después pasar por la técnica. Si no pasás por un lado, no pasás por la técnica. Entonces hay que... Todo lo revisa un ingeniero, y el ingeniero son todos los mismos, ¿me entendés? Si revisa una cosa, que no revise otra. Entonces... Claro, digamos, la falta... Digamos, la falta de burocracia y la falta de coordinación de todas las áreas. No, no, ellos coordinan bien. Para ellos se coordinan bien. Ah, bien. Los que no podemos coordinar somos nosotros. Y después, a todo eso, la falta de insumos, los repuestos no tienen un valor en todo lado igual. El que tiene el repuesto sabe que no entra en repuestos importados que necesitamos. Entonces el precio lo pone el que lo tiene, porque tampoco sabe si lo va a poder reponer. Entonces vos rompés una cosa y no sabés si lo vas a poder arreglar al camión y cuánto te va a costar. Esa es la realidad. Claro. Roberto, y en relación a la infraestructura vial, digamos, de todo el territorio, que obviamente es muy diferente, si tuvieras que ponerle del 1 al 5, ¿cómo está? ¿Qué es lo pendiente? ¿Qué hay que trabajar? Hay que trabajar mucho, la pregunta. FADEAC está haciendo, FADEAC, la Fundación Profesional, la FPT, está haciendo un relevamiento de varias rutas en estos momentos, que es más o menos que en 15 días ya va a haber rutas como la autopista Rosario-Santa Fe, la ruta 51 que nace a la isla del río Paraná y termina en Bahía Blanca, se hizo la ruta 12, 14, se está haciendo parte de la 34, y más o menos en 10 días se va a dar a conocer eso, como va a tratar de hacer una ayuda para que se puedan reparar las partes más complicadas por la seguridad vial, realmente. Eso es lo que estamos buscando, para ayudar al gobierno, si podemos, si le es una ayuda, no sabemos, pero tenemos que hacer un relevamiento para nuestra gente y para toda la seguridad vial del país, no solo para nosotros. Entonces tenemos que buscar todo eso. Bueno, estaremos... Dentro de 15 días más o menos... Claro. Dentro de 15 días más o menos va a salir todo eso, el relevamiento de toda esa ruta, para tener un panorama más cierto. Bueno, excelente, porque cuando esté entonces el estudio lo vamos a compartir, por supuesto, en Conexión Parques y en nuestro portal, porque es fundamental. Roberto, una última pregunta, y que tiene que ver con los parques industriales, los parques logísticos, y esto que está creciendo cada vez más en la Argentina, la organización territorial de estos nodos logísticos, ¿facilita el trabajo operativo de todo lo que es el autotransporte de carga terrestre? Mirá, sí, algo facilita. Todo tiene una... Todo hay que buscarle la vuelta para poder trabajar. El transporte va cambiando año a año. Imaginate que toda la tecnología que se ha aplicado desde que yo empecé a trabajar ahora, tenés que ir adaptando a todo. Así que, mientras haya trabajo, todo sirve. El asunto es que tengamos insumo para trabajar, y podamos trabajar tranquilos, no tengamos tantos impuestos que pagar, nosotros de cada 100 pesos que facturamos, 50 se nos van en impuestos. Así que de ahí pensar más o menos cómo tenemos que ir trabajando finito para poder subsistir. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Muy interesante la foto que tuvimos con esta charla para nuestra audiencia sobre lo que tiene que ver con esto, con el autotransporte de cargas, y bueno, y este evento tan importante de la logística. ¿Alguna conclusión sobre el evento? Y ya cerramos con esto, Roberto. Mirá, fue un éxito, fue más de lo que se esperaba. No te lo digo por... No es por lo que yo haya visto, sino por lo que me dijeron los organizadores. Así que están muy contentos. El año que viene seguramente van a cambiar de lugar porque ya les ha quedado chico. Me parece una simple vista, ¿no? Sí, pensaba que explotaba. Sí, estaba que explotaba. Realmente, ayer nosotros llegamos y no teníamos dónde estacionar. Nos hicieron un huequito para que pudiéramos estacionar porque no había lugar. No había lugar. Sí, no había lugar, pero muy cómodo y muy bien organizado. Y muy buen contenido y estanzan bien. Realmente sí, muy bueno estanzan. Estuvo muy lindo todo. Yo pude estar poco tiempo realmente, pero lo que vimos, lo vimos muy lindo. Y es bueno porque, bueno, todas estas cosas nos enriquecen a todos, ¿no? Totalmente. Roberto, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo y, por supuesto, vamos a seguir en contacto, sobre todo esperando este informe tan importante que yo creo que para el desarrollo de parques industriales, el informe y cualquier planificación que tenga que ver con la infraestructura vial es clave para el desarrollo de parques. Tanto industriales como logísticos, así que muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a vos, no estamos hablando en cualquier momento. Gracias y estábamos hablando con Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC.